Aplausos 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 Nuestro Señor Él sigue siendo Señor Aplausos 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 que un precio pagó para mi alma salvar con la grandeza de su amor. ¿Quién es este rey que sacrificó su vida para que yo pueda vivir? ¿Quién es este rey que sufrió donde vuelvo a morir? ¿Quién es este rey que a la humanidad él quiso venir? Es un rey que sólo ha de morir para el hombre salvar Es un rey que se rinde para ganar Es un rey que entre a él los reyes dirán Cristo es nuestro Señor Cristo es nuestro Señor Es un rey que sólo ha de morir para el hombre salvar Es un rey que nos va a morir para que no se viva Es un rey que nos va a morir para que no se viva ¡Gracias!